Muchas gracias, muchas gracias rector Antonio, muchas gracias Paco, Manuel, Soraya por estar hoy aquí en esta celebración porque hoy es un día para celebrar y hoy ¿qué celebramos? Pues celebramos que pertenecemos a un club selecto al mejor de los clubes del mundo un club que nació del horror nació de las cenizas de lo impensable nació de la masacre que produjo el autoritarismo, el nacionalismo en nuestro continente un horror que quedó marcado para siempre en la historia del continente y un horror que hizo a Suman y a todos esos grandes hombres que han nombrado Soraya empeñarse en que esto no volviera a suceder de ahí surgió este club y este es el club que nos permite disfrutar de la seguridad que disfrutamos hoy porque nada de lo que tenemos nada de lo que tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad es como la luz del sol no sale todos los días, no es para siempre todo esto que tenemos todo esto que disfrutamos en una parte del mundo muy pequeña mientras el resto del mundo nos mira con envidia mientras el resto del mundo camina con los pies descalzos para llegar hasta Europa mientras el resto del mundo atraviesa el mar en un cayuco para llegar a este paraíso todo esto que tenemos nosotros se lo debemos a una organización de países que han decidido que hay cosas de las que no se puede prescindir esta organización que cuenta con ilustres valles soledanos en su parlamento está Luis, está Irache, está Soraya se dedican a defender lo que es más esencial lo que asegura la paz, no la paz lo que asegura la paz es la libertad y el estado de derecho eso es lo que tenemos que nos hace diferentes vivimos en un continente donde existe el estado de derecho y donde este club asegura que nadie pertenecerá a este club si renuncia a la libertad, a la separación de poderes, a la prensa libre, al estado de derecho y hemos visto como esto puede suceder hemos visto como después de que cayó el telón de acero después del fin del comunismo parecía que alguien dijo que la historia se había acabado y sin embargo estamos viendo como en la misma Europa se vuelve al autoritarismo se vuelve a un modelo, a modelos de gobierno que no creen los derechos individuales hoy mismo firmábamos ayer mismo desde el grupo liberal una declaración en defensa de los derechos LGTBI en países como Polonia están ocurriendo cosas tremendas en países como Hungría nosotros mismos hemos visto como la Unión Europea nos decía que tenemos que asegurar la independencia de nuestro poder judicial eso es Europa Europa es el continente de los derechos y de las libertades Europa es esa suerte que tenemos tenemos quienes hoy vivimos la pandemia con la cobertura de un de una continente que ha decidido ayudarse unos a otros hoy estamos vacunando y vacunando a nuestra población porque la Unión Europea ha funcionado porque la Unión Europea nos ha dado respaldo por eso tenemos esa suerte Europa no es sólo un cajero como suele decir mi amigo Luis Garicano Europa no es un sitio del que nos vienen fondos lo más importante que nos viene de Europa son los derechos pero a esos derechos también tenemos que añadirle nuestras obligaciones es nuestra obligación la obligación de todos y cada uno de los que nos dedicamos a la política de todos y cada uno de los ciudadanos de este país defender con energía esos derechos esas libertades que han hecho de Europa lo que es hoy el sitio más deseado para quienes desde las partes más duras del mundo más difíciles atraviesan continentes y mares arriesgando su vida para llegar a este paraíso que no es un paraíso económico es el paraíso de la libertad no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde espero que nunca que nunca tengamos que vivir la experiencia de vivir en un país sin libertad este país ya lo conoció en su día trabajemos para que esto no vuelva a suceder muchísimas gracias a todos aplausos gracias gracias